Cámara Silencio 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 Listo Capitulo 40, cena 41, plano 2 toma 3, cámara Y... ¡Acción! Silencio 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 ¿Dónde estamos? ¿Cuál es el misterio? Bebe, vaya caminando el caminito ese derecho hasta allá. Eso es lo que voy a hacer. Vamos Matilde, hazme caso, confía. ¿Por este caminito? Sí. ¿Y esto lo hicieron ustedes? Ay, Béta, está bonito y todo. Mediodía que estuve pensando en la mujer que me hace soñar. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz